La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva a la seguridad del país ratificando su compromiso con el pueblo de México de combatir frontalmente al narcotráfico y a la defecuencia organizada en beneficio de la seguridad de la sociedad mexicana. La Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva a la seguridad del país ratificando su compromiso con el pueblo de México. La Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto de las Comandancias de la Segunda Región Militar y 45 Zona Militar dentro del marco de la Directiva Integral para el Combate al Narcotráfico 2007-2012 que viene realizando da a conocer el siguiente evento. El 18 de enero de 2009, tropas del 22 Regimiento de Caballero Motorizado desplegadas en el puesto de control de la PAC, ubicado en el kilómetro 176.5 de la carretera federal número 2 en el tramo de Sonorita, San Luis, Río y Colorado, Sonora, detectaron en el interior de una caja trailer que transportaba diversas frutas y legumbres a granel y empaquetados en un doble fondo con 243 paquetes envueltos con cinta canela conteniendo en su interior un vegetal verde seco con las características y olor propio de la marihuana con un peso total de 1330 kilogramos. Dicho automotor lo conducía Manuel Ricardo Rivera Peña quien procedía de la central de abastos de la ciudad de Guadalajara, Calixto, con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California. El civil, enervante y vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal de San Luis, Río, Colorado, Sonora licenciado Francisco Javier Vázquez Alatrizque, titular de la mesa primera, iniciándose la averiguación previa PGR, Sonora, San Luis, Río, Colorado, 2, diagonal 21, 2009. Mediante estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva a la seguridad del país ratificando su compromiso con el pueblo de México de combatir frontalmente al narcotráfico y a la delincuencia organizada en beneficio de la seguridad de la sociedad mexicana. Muchas gracias. 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 Gracias.